Entonces, empiezo, traje una pequeña presentación, en el tiempo voy a ser muy ejecutiva, pero quería empezar sobre todo recordando lo que dijo el secretario de Naciones Unidas, me gustó mucho, Antonio Guterres, que dice, la igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar esta pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un futuro mejor para todos. Con eso quiero comenzar mi presentación y parte de lo que quiero mostrarles el día de hoy en la primera slide es cómo ha sido la participación de la mujer colombiana en la institucionalidad minera y me parece muy oportuno porque la semana pasada nuestra ministra María Fernanda Suárez estuvo celebrando los 80 años del Ministerio de Minas y Energía. Sacamos esta línea de tiempo donde nos damos cuenta que el Ministerio de Minas y Petróleo fue creado en 1940 y solo en 1989 tuvo la primera ministra, Margarita Mena de Quevedo, la segunda ministra fue en el 2001, Luisa Fernanda Laforí, la tercera fue en el 2016, María Elena Gutiérrez, y la en el 2018, que es nuestra actual ministra María Fernanda Suárez. Como pueden ver, como pueden ver, en esos 80 años de creación del Ministerio del Sector Mineroenergético, solamente fueron cuatro mujeres, cuatro mujeres las que representan dentro de esos 80 años, menos de un 6%, y en el caso de la Agencia Nacional de Minería, lo importante para contarles, yo creo que esa entidad ha marcado el cambio, y si se dan cuenta han sido más mujeres a la cabeza de esta entidad, y es muy gratificante porque fue creada precisamente para transformar el sector. La Agencia Nacional de Minería en el país se crea una entidad escrita, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Minas tiene un viceministerio de minas, y creó la agencia para hacer esa entidad técnica, moderna, especializada, que necesitaba Colombia. Colombia es un país de tradición minera, pero sobre todo se reconoce por ser un país carbonero, pero tiene mucho potencial para desarrollar, y parte de lo que se creó la Agencia Nacional de Minería fue para administrar eficientemente ese recurso minero, y tener una institucionalidad fuerte, y ahí la mayoría de presidentes han sido mujeres, eso nos llena de verdadera satisfacción. Quería traer esa línea de tiempo, en la siguiente slide quería mostrarles, traer como un comparativo de ya en América del Sur, en qué países tenemos ministros que son mujeres, y miren que está la ministra, pues tenemos en Colombia, la ministra de minas, mujer, en Perú, también tenemos ministra de minas, solamente tenés esta fuente, en la siguiente les quiero mostrar, esto quería traerlo porque me parece muy importante, ya hablando de avances en materia de política de género, y lo primero, el primer dato que quería traer es mostrarles que, de acuerdo a Bloomberg, el 15.7% de representación de las mujeres en la industria a nivel mundial, en esta industria minera, solo el 15.7%. La gran noticia para contarles hoy a todos es que nuestro sector minero energético ya tiene una política de género, un aliviamiento de género del sector minero energético, ha sido el primer ejercicio en América Latina, y parte de esas cifras que saqué de lo que se tuvo en cuenta para esa política de género fueron cifras como que las mujeres representan el 8.8% de la fuerza laboral total del subsector de minería, la participación en comunidades de minería de subsistencia y pequeña minería son más del 70%, sin embargo hay una brecha salarial grandísima entre hombres y mujeres, es bien grande. Los otros datos importantes es que el primer nivel de CEO o presidente o comité de gerencia es un 30%, segundo nivel que son gerencias de áreas 31%, y tercer nivel ya son jefaturas o gerencias 32%, un cuarto nivel 37% coordinadores y analistas, y un quinto nivel ya es el administrativo un 7%. Esos datos fue la línea base que tuvimos para que se trabajara en esta política, estos lineamientos del género, y aquí la ministra cuando llegó al cargo, ella empezó a formar esos pilares sobre los cuales se iba a desarrollar el sector mineroenergético en Colombia, y uno de esos pilares fue la equidad de género, y lo incrustó, yo lo digo así, lo incrustó en el sector, y para eso su plan era lanzar estos lineamientos en materia de género en el sector mineroenergético, que tienen cuatro líneas importantes y es aumentar la participación de las mujeres en el sector, crear una cultura de género, que verdaderamente sepamos cómo nosotros trabajar en pro de esa equidad de género, importantísimo, el tercero, una coordinación interinstitucional, intersectorial, trabajar con la academia, con la industria, estos lineamientos fueron trabajados con diferentes actores del sector, la industria, en Colombia se ha venido desarrollando una red de mujeres que trabajan en pro de esto, por lograr mayor participación, mayor reconocimiento, y ellas participaron activamente en esto, sin embargo la ministra no quiso que eso se quedara en simplemente buenas iniciativas, sino que quedara como una política de género, que estuviera más allá de una iniciativa, sino que tuviera un plan de acción. El cuarto lineamiento que me parece importante es los tipos de violencia y cómo manejarlo en el sector, y se trabaja en una política de derechos humanos. Esto nos tiene muy orgullosos en el sector, vemos como un gran avance. Quería contárselo el día de hoy, en la siguiente, pues ya quería contarles cómo nosotros empezamos a ver y a ver diferentes análisis, estudios que se han hecho, de organizaciones reconocidas para empezar a trabajar en el sector, y vimos unos importantes cambios de paradigmas que hay que dar en ese sector. Lo primero es la industria tiene una historia basada en el trabajo duro, casi que un tema de ver al hombre como la necesidad de esa identidad masculina, para sacar ese sector adelante. Y ya tenemos cifras que mostrar en Colombia, importantes mujeres en las empresas, como pueden ver, de operarias y en igualdad de condiciones, del trabajo que hacen los hombres, ya el trabajo administrativo no solamente quedó para las mujeres, también el trabajo operativo que requiere esa fuerza. Y aquí un cambio de paradigma importante que se da en la Agencia Nacional de Minería, es que en la Gerencia de Salvamento Minero, que es toda la red que activa los socorredores mineros cuando hay accidentes, y todo lo que hacen la prevención y seguridad de esto, tenemos una Gerencia de Salvamento Mujer, que es la que imparte esa autoridad en salvamento minero, y hemos avanzado muchísimo en que en esta red de socorredores haya mujeres, hay más de 500 mujeres socorredoras, y en Colombia esa prohibición que se tenía para que las mujeres pudieran ingresar a las minas a hacer esa labor ya desapareció, ya estas mujeres pueden ingresar a hacer labores de salvamento minero. Ahí vemos cómo hay ese cambio de paradigma. Otro cambio de paradigma también que tenemos que tener en cuenta es que es una industria cambiante, y a medida que los precios de los productos fluctúan, todas las empresas adoptan datos, análisis, conectividad para ser más competitivas. Eso nos hace que para el tema de innovación y aceleración estratégica y se requiera mayor demanda del trabajo de las mujeres, una reducción de la brecha global de género en el trabajo podría duplicar la contribución de las mujeres en el crecimiento del Producto Interno Mundial, eso todos lo sabemos y ya ha sido estudiado. También tuvimos en cuenta lo que dice la OCDE, en cuanto a que los países miembros a menudo tienen más educación que los hombres, pero siguen siendo menos propensas a estudiar los campos de ciencia, tecnología. En Colombia el 54% de los que se gradúan de educación superior son mujeres, pero sigue habiendo una brecha salarial de un 18% y por ejemplo en un desempleo 5 puntos son más mujeres, entonces toca seguir trabajando y sobre todo que se desarrollen en estas áreas. Y lo que nos tiene a todos, yo creo, todos nuestros países trabajando es poder reducir esa brecha de 250 años que se necesitan para cerrar la brecha económica de género y seguir trabajando, y eso es como nuestro norte para como país aportarle mucho a la reducción de eso. Quería traer esto que me llega de orgullo y como estamos hablando de avances en el sector minero, en Colombia la institucionalidad minera está liderada por tres mujeres, nuestra ministra María Fernanda Suárez, una gran líder, igual la viceministra Calorina Roja Ayes, y pues la agencia está en cabeza de una mujer. Y esto, porque queremos ver que esto va más allá de cifras, esto es todo un tema de transformación cultural en el sector, no solamente mostrar datos fríos, sino que mostrar que podemos trabajar y me gusta muchísimo esto que traigo acá, esta imagen, porque como mujeres en Colombia hablamos mucho de un tema de sororidad y es que las mujeres no necesitamos competir para ganar espacios, al contrario, nosotros cuando logramos estos cargos podemos abrir espacios para que otras accedan y eso se nos ha venido como un tema de mucha discusión en el sector. Otra cosa que vemos muy importante es que este sector se ha metido en toda una transformación tecnológica y teniendo en cuenta la cuarta revolución industrial y todo el tema de tecnologías, eso permite tener una perspectiva más equilibrada en la demanda, en lo que se requiere de trabajo de hombres y mujeres. En la siguiente, también quise traerles datos de la Agencia Nacional de Minería y me pareció muy importante porque cuando uno lee como artículos o como reportes, por ejemplo, del Global Gender Gap Report, que dice que todavía el tema de equidad de género se ve como simplemente un conjunto de habilidades que se pueden demandar de mujeres, pero que hace falta muchísimo trabajar para que verdaderamente se consolide eso y tengamos una verdadera representación. Nosotros tenemos un buen indicador de que estamos trabajando eso en la agencia. En la Agencia Nacional de Minería hay el 57% de la fuerza laboral son mujeres y el 40% del equipo directivo son mujeres también. Y en todos los cargos que hay ya de un nivel directivo, de tercer nivel o segundo nivel, coordinadores y gerentes, son un 61% y trabajamos de la mano con igualdad de condiciones. Esto se los quiero mostrar más de manera detallada en la siguiente slide, donde podemos, quería contarles que todo eso no queda solamente en llenar cifras y decir, tenemos tantas mujeres, tantos hombres, sino que esas mujeres están liderando proyectos estratégicos para el cambio de ese sector, para la transformación del sector. Y parte de esa transformación en la agencia que hicimos fue empezar a trabajar en el tema tecnológico. Nuestro observatorio de tecnologías en Colombia, el observatorio de TICS, habla de que el 40% hay participación de mujeres. Y, por ejemplo, nosotros en la agencia, el gran proyecto tecnológico que es Ana Minería es liderado por una mujer. ¿Y por qué lo traigo acá? Este es el nuevo catastro minero en Colombia. El debate, estuvo un debate por el nombre, y se llegó a la conclusión de Ana Minería, que significaba lo de una mujer que, cuando hace transparente, empática, se llegó a ese nombre. Y esto lo hemos llamado, que este sistema de información de gestión minera va a ser un cambio en el sector, porque lo que queremos es que ese sector se reactive, que tenga procesos más transparentes, que los trámites sean eficientes, a traer mayor inversión, porque estamos convencidos que la minería va a ser un gran aliado en la reactivación que se necesita es después lo que está, lo que es post-COVID, en estos momentos lo que estamos viviendo en el mundo. Y en Colombia vemos la minería como el mejor aliado, o de los mejores aliados, porque la minería lleva desarrollo al país, pero es aliada en los territorios. Nos hemos dado cuenta cómo en estos momentos las empresas o los titulares mineros están trabajando de la mano con las autoridades locales para lograr solventar esta crisis. Entonces, Ana Minería nos permite empezar a desarrollar ese potencial que tenemos como país. Nosotros somos un país que tiene una importancia en el sector minero, pero tenemos un potencial importante sin desarrollar y queremos tener una institución fuerte. Por eso traemos estos proyectos que son relevantes. El otro proyecto que tenemos es de recursos y reservas, que Colombia entró a CRISPO. Tenemos ya un estándar de reporte de recursos y reservas en Colombia y pertenecemos como el tercer país de Latinoamérica y eso es liderado por una mujer también. Una mujer aguerrida que se dio a sacar esto contra todos los pronósticos y trabajó con el sector privado, la academia, y logramos ser parte de esto. También lo que les hablaba de salvamento minero, que es una mujer en control a la producción, que es lograr que el reporte de la producción en línea sea a través de sistemas tecnológicos. Es una mujer, mejor dicho, y programa de beta, que es asistencia técnica al minero. Todos estos son proyectos y tema de promoción y el tema de relacionamiento con el territorio, que es llegar a comunidades y hablar con el territorio, también es liderado por una mujer. ¿Por qué? Porque en Colombia queremos desarrollar una minería, la llamamos 4.0, y esa minería 4.0 tiene un tema de información clara y transparente que este sector necesita para legitimarse, una transformación tecnológica, una revisión de cuentas, pero un ADN social. Y en ese ADN social tenemos un tema como una obligación, y lo queremos hacer así, del titular minero, de trabajar en la gestión social del territorio. Nosotros en los contratos de concesión minera incluimos una cláusula, que es que el titular tiene que tener un plan de gestión social, una obligación tal cual como pagar regalías, y en esa obligación tiene que hacer una caracterización de su territorio, y tiene que tener una política de prevención de derechos humanos, y en ese sentido reportar cómo va a ser para contribuir a la equidad de género. Entonces, eso es de verdad un cambio en el sector, porque no queremos que se queden cifras. De hecho, Ana Minería va a permitir tener algo que hace falta en el país, y son datos ciertos de la participación de las mujeres. En Ana Minería se va a poder ver la participación de las mujeres, no solamente en instancia pública, sino en las empresas. Entonces, ¿qué tipo de cargo ocupan? ¿Qué nivel? ¿Cómo la empresa está trabajando en el tema de equidad de género? Esa base de datos la vamos a poder tener, y la va a mostrar Ana Minería. Eso es en cuanto a avances. Ya la siguiente, y termino con eso. La siguiente es, para terminar, es ¿por qué necesitamos más mujeres en general, y mujeres líderes en la industria? Pues traes aquí algunos resumen de eso, que son equipos diversos, que son más inclusivos, más creativos, más innovadores. Somos líderes transformacionales, nosotros somos empáticas, solidarias, flexibles, nos promueve, o sea, casi que se nos vuelve un reto sacar proyectos adelante, se nos vuelve como parte de organizar una familia, así se nos vuelve en el trabajo. Y eso se necesita en las organizaciones, porque sabemos manejar diferentes roles, responder a diferentes frentes. Entonces, creo que eso hace mucho bien a las organizaciones. Y lo otro es, quería aprovechar este espacio para terminar, y esto era un escenario normal, y teníamos que trabajar en esto, pero ahorita en el escenario que estamos viviendo, en esa pandemia, que nos ha cambiado la vida a todos, en esta nueva realidad de que tanto hablamos, el post-COVID, yo creo que más de reto es una oportunidad para las mujeres. Uno, en cuanto a lo que ha significado este cambio, este aislamiento y esta cuarentena que nos ha tocado vivir a países como Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, en los cuales hemos tenido que desarrollar habilidades que no sabíamos que teníamos o que teníamos que avanzar más en habilidades digitales, en simplemente el trabajo en casa o ayudar a los niños para poder trabajar. Eso nos genera desarrollo de destrezas, de habilidades en materia digital, tecnológica. También se van a requerir otras habilidades importantes en cuanto al manejo de lo que es socioemocional, cómo afrontar la crisis en las empresas, todo el trabajo que se desarrolla eso, todo el tema del protocolo de bioseguridad. Hablé un gran espacio para las mujeres en el sector minero. El sector minero no solamente son maquinaria pesada, sino hay diferentes roles administrativos, y esto va a abrir gran espacio, y creo que esto nos va a permitir a las mujeres esta etapa de esta nueva realidad, de una transformación, de si ya estamos en el campo laboral, mejorar nuestras habilidades, y si no, poder ingresar al mercado laboral, si estamos rezagadas, a desarrollar esa habilidad que sabemos que teníamos, y que va a demandar el mundo después de esta pandemia en que estamos viviendo. Entonces, yo quería traerles como ese resumen de lo que en Colombia estamos trabajando, concluir diciendo que hace falta mucho, mucho, hay mucha brecha todavía, muchas brechas en materia de la equidad de género, sin embargo, en el país son positivos, se han dado grandes pasos, y ya estamos hablando de eso, y lo más importante es que en Colombia no se concibe la promoción y el desarrollo del sector minero energético sin una equidad de género. Muchísimas gracias. 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 Gracias.